Tras la balacera vivida este domingo en León, Guanajuato, se reportan siete personas muertas y ocho más lesionadas. La masacre sucedió en la madrugada de este domingo 10 de julio en una finca ubicada en la calle del Mar Rojo, en la colonia Santa María de Cementos. Reportes preliminares señalan que sujetos armados a bordo de unas motocicletas llegaron a la finca en donde se celebraba una fiesta familiar y abrieron fuego dejando gravemente lesionadas a las víctimas. El estado de Guanajuato es considerado como uno de los más violentos de México, acumulando cerca de 1.292 víctimas por delito de homicidio doloso en lo que va del año, lo que lo hace uno de los estados con mayor cantidad de homicidios. Reportó Itzel Cambero.